La situación en Gaza y la postura de la ONU frente a una posible ofensiva israelí en la ciudad de Rafa. Las declaraciones recientes del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han generado controversia y preocupación sobre el destino de los programas humanitarios en la región. Para entender completamente esta situación, es importante tener en cuenta el contexto histórico. La Franja de Gaza ha sido durante mucho tiempo un punto crítico en el conflicto entre Israel y Palestina. Desde la ocupación israelí en 1967, Gaza ha experimentado periodos de conflicto y crisis humanitaria, con millones de civiles atrapados en medio de la violencia y la escasez. En una reunión reciente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de una ofensiva israelí en la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza. Guterres advirtió que tal acción no solo sería devastadora para los más de un millón de civiles palestinos que residen en la zona, sino que también podría significar el fin de los programas humanitarios de la ONU en el enclave. Guterres también aprovechó la oportunidad para señalar la necesidad de reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Describió cómo este organismo a menudo se encuentra en un punto muerto, incapaz de abordar los asuntos más urgentes relacionados con la paz y la seguridad internacional. Esta inacción obstaculiza los esfuerzos para resolver conflictos como el que se desarrolla en Gaza. El secretario general de la ONU enfatizó que no hay justificación para el castigo colectivo del pueblo palestino. Recordó las miles de vidas perdidas en Gaza, incluyendo niños y mujeres, y lamentó la insuficiencia de la ayuda humanitaria que llega a la región. Según Guterres, Rampa es fundamental para las operaciones de ayuda humanitaria y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo es vital en estos esfuerzos. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Las declaraciones adicionales del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofrecen una perspectiva más detallada sobre la importancia de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en medio del conflicto en Gaza. Guterres enfatizó que estas normas son claras y vinculantes para todas las partes involucradas y que su cumplimiento es fundamental para proteger a los civiles y evitar un deterioro aún mayor de la situación. Guterres recordó una serie de prohibiciones y obligaciones fundamentales establecidas por el derecho internacional humanitario. Entre ellas se incluyen la prohibición de ataques contra civiles o infraestructuras protegidas, como escuelas y hospitales. También señaló la prohibición de ataques indiscriminados y el uso desproporcionado de la fuerza que ponga en peligro la vida de civiles en relación con cualquier ventaja militar prevista. Asimismo, destacó la prohibición de prácticas como la toma de rehenes, el uso de civiles como escudos humanos, los castigos colectivos y el uso de violencia sexual como arma de guerra. Estas normas son fundamentales para proteger a los civiles y garantizar un conflicto más humano y menos destructivo. Ante la gravedad de la situación en Gaza, Guterres hizo un llamado claro a la comunidad internacional y a todas las partes involucradas para que tomen medidas concretas y urgentes. No podemos permitirnos quedar indiferentes ante las violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, subrayó. El secretario general de la ONU resaltó que el terrorismo contra los civiles y la privación deliberada de recursos básicos como alimentos, agua y atención médica solo conducen a un aumento de la ira, la alienación y el extremismo. Estas prácticas, lejos de resolver el conflicto, solo perpetúan el ciclo de violencia y sufrimiento. La inacción frente a estas violaciones no es una opción, advirtió Guterres. Ignorar las atrocidades cometidas en nombre del conflicto solo alimenta un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Es crucial que la comunidad internacional actúe de manera decisiva para proteger a los civiles y garantizar el respeto por las normas humanitarias fundamentales. Sin duda, las declaraciones de Antonio Guterres ante el Consejo de Derechos Humanos no solo subrayan la gravedad de la situación en Gaza, sino que también resaltan la urgente necesidad de actuar para proteger a los civiles y hacer cumplir el derecho internacional humanitario. Es esencial que la comunidad internacional tome medidas concretas y decisivas para abordar los desafíos presentes en este prolongado conflicto y evitar un deterioro aún mayor de la situación. La protección de los civiles y el respeto por los derechos humanos deben ser prioridades fundamentales para todas las partes involucradas. Solo a través de acciones concertadas y una firme voluntad política podemos aspirar a poner fin al sufrimiento y avanzar hacia una paz duradera en la región. ¡Gracias!